Bienvenidas las descalificaciones por exigir transparencia en los recursos asignados a la refinería de Dos Bocas. Pero vamos a lo importante. Señor Presidente, ¿dónde está el acta del Consejo de Administración de Pemex? ¿Dónde le aprueban un incremento del 50%? Pasamos de 8 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares. Yo le propongo que abra una sección que diga quién es quién en la opacidad. Y le aseguro que todos los miércoles su gobierno sería mencionado. Gracias. 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 Gracias.